Bueno, realmente una fiesta esperándolo en diferentes localidades, como decíamos allí. Y en este caso, en la ciudad de Funes, continuamos hablando con quienes estaban a bordo del tren y habían bajado, y en este caso lo que tiene que ver con el intendente de la ciudad de Funes, Roldiver Santa Croce, con él estuvimos dialogando también, con el intendente de la ciudad de Funes y con él de Rosario, perdón, y el ex intendente de la ciudad de Roldán, José María Pedretti. Muchas emociones, la verdad que es histórico para la ciudad, histórico para el ámbito metropolitano, para toda la región, realmente un momento que llena de fortaleza al espíritu de todos los ciudadanos, un sistema de transporte que hace muchas décadas que se había dejado de funcionar, y la verdad que para mí mismo, que ya tengo más de 50 años y vi cómo funcionaba el tren, para todos estos niños, es un, como te dije, un hecho histórico y que realmente fortalece el espíritu de toda la gente que vive en nuestras ciudades, ¿no? Roldi, 45 años, se hicieron esperar, vos eras muy chico, ahora lo estás viviendo de grande nuevamente. Y mi abuelo era ferroviario, allá en Salto, donde nosotros habíamos nacido, y recuerdo cuando él salía con la valija y todo eso, la verdad que el tren es el alma de todo país, ¿no es cierto? De la columna vertebral de todo sistema, no solamente de pasajeros, sino de carga en toda la República Argentina. Pensá que las ciudades hace 150 años se hacían alrededor de las estaciones de trenes, hoy las ciudades modernas se hacen alrededor de los aeropuertos. El sistema de transporte de aquel momento y de carga era el sistema ferroviario, y la verdad que como nosotros tenemos el museo, como tenemos todo esto, mira, todo el dinero que le hemos puesto, el envejecimiento, toda esta zona, donde cuando subimos en el año 2019 prácticamente no se podía pasar por este lugar, hace de que el colorido de esto hoy en día tenga algo, un condimento muy especial y que es tan bonito como está en este momento, ¿no? Así que estoy muy feliz, feliz por mi gente, feliz por la gestión que hemos llevado adelante, feliz porque el tren va a parar ahora en unos minutos en nuestra ciudad, y bueno, a seguir adelante, ¿no? Entre todos, todos los argentinos tenemos que salir adelante, ahora que hay un poco más de esperanza, un poco más de tranquilidad en los mercados, y eso es importante para la sociedad, que baje la inflación y que todos los argentinos volvamos a vivir, no solamente lo del tren, sino como vivíamos antes. ¡Felices! 11 años que tenemos ley en Santa Fe, y ahora la verdad que un trabajo impresionante de trenes argentinos. Hemos tardado con, obviamente es un viaje ferie, digamos, inicial, y tenemos que combinar con la llegada del presidente, pero tardó menos de 20 minutos desde Rosario Norte hasta acá. Imagínense todo lo que tenemos para crecer. Y después de 45 años, agradecer. El interior necesitaba esto, nuestra región más que nunca, era una gran oportunidad, lo dijimos siempre, y bueno, hay que persistir, que las cosas llegan. ¿Y cómo fue el trabajo para impulsar desde la banca de diputados? No, bueno, esto obviamente arrancamos, no yo, fue por unanimidad, un trabajo muy fuerte en toda la provincia, luego a nivel nacional, y la verdad que hay que reconocer, bueno, tenemos un secretario de transporte de la región, tenemos un gobernador que acompañó la idea, y estos son los ejemplos de por qué a veces hay que unirse, porque la recuperación del ferrocarril no tiene banderas políticas, tiene una necesidad histórica, y como yo siempre dije, no es una cosa del pasado, es una cosa del futuro. Estos chicos tienen que poder usar el tren, como nuestra gestión no lo pudo usar y sí la anterior. Y bueno, hoy lo estamos disfrutando, ¿no? Ojalá que sea el inicio de algo que empiece a crecer, que tenga servicios más constantes, hay mucho trabajo por hacer también, pero bueno, esto es maravilloso. Nada, muy contento, se trabajó muchísimo por esto, muchas gestiones, muchos gobernadores, muchos intendentes, muchos políticos que hicieron y tenían la posibilidad. Y hoy la verdad que es un orgullo poder viajar en el tren, estar con el gobernador, va a estar el presidente, me parece que es algo histórico. Los que usamos el tren cuando estaba, nos ponen muy contentos y nos llenan de orgullo. Es increíble la emoción que se palpita aquí en el ambiente. Sí, en la gente. Paramos también en la Antártida, y también la gente muy contenta, no, no paramos, saludaban, ¿no? Y eso creo que denota lo que la gente la quiere. Después hay que ajustar horario, lo que sea, pero hoy ya esto es una realidad, y se lo vemos a todos los que aportaron un granito de arena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!